hola vamos a todos bienvenidos al canal nuevamente Alex Snake esta vez vamos a hablar sobre yuhime personaje de cinco estrellas luchadora y del tipo infierno sin embargo puede introducir esta en el sentido de que espero realmente les guste está en un nuevo formato y que realmente espero en un futuro llevarlo a cabo más y es que es un camino hacia adelante hacia la nueva sección que se llamará analizando y después el nombre del personaje que similar a esto por un poco más en detalle con equipos y algo así pero bueno más que nada empecemos con esto vamos a ir primero con lo que tienen siendo las habilidades que un capitán de yuhime tendremos 25% de velocidad universal algo que tiene ori y a su vez tai tai se utiliza más para reducir velocidades y a su vez confundida ori se utiliza para sobrevivir hacia más que nada y su tercera habilidad que golpea y debilita la defensa del jefe y yuhime es más o menos como un personaje para debilitar al enemigo o hacerlo más débil igualmente es 25% se puede encontrar con pretzer en la horos o con sanders en excursiones así que es posible que puedas cambiar ese sanders si no es lo que va realmente en tu equipo ya que sanders y yuhime realmente van a ser distintos errores exactamente empezamos con lo que viene siendo su tercera habilidad ataca a todos enemigos dos veces su primer ataque causará 10 por ciento de ataque infligirá enfermedad a dos turnos a los enemigos mientras que es un ataque empezará reduciendo la vida máxima del enemigo por 20 por ciento esto va afectado con una precisión así que será aumentada realmente para que esto funcione y a su vez causará 90 por ciento de ataque y si lo mejoras pues hasta 110 de ataque la tercera resonancia activará el siguiente efecto causa ataque con menos enemigos mucho más ataque será entonces está testeado y cinco enemigos aún al daño individual básicamente es como 25 por ciento pero si solamente tienes un enemigo esto causará el doble del año básicamente mal a madrid más 100 por ciento a su vez algo que es único de ella gana números de de su voz mano del infierno dependiendo de los de bus que tenga el enemigo y así básicamente lo va a copiar pero para absorberse para su propio buff esto será máximo de 6 tags pero como puedes ver tu tercera habilidad puede enfermedad a sí mismo a los enemigos así que si le pones enfermedad a todos los enemigos puedes ocupar hasta 6 stacks stacks pero que hace este nuevo buff mano del infierno básicamente hace que yujime estenga sus buff un turno más hasta y como digo hasta 6 máximos de stacks se llama como turnos básicamente pero esta habilidad dura cuatro turnos de enfriamiento y por desgracia sus habilidades no se le pueden reducir en el cooldown simplemente aumentan el daño y quiero que hacen en forma más pues simplemente hace que el enemigo no se pueda curar su segunda habilidad ataca a todos los enemigos con 55 por ciento de ataque y es otro donde hasta con 75 por ciento de ataque subido con los habilidades infrige bajada de defensa por un turno si tiene mano del infierno gracias a su total habilidad hace más 15 por ciento de extra daño a cambio de un stack y la pregunta será porque hace 55 por ciento de daño en el área cuando es una segunda habilidad y aquí realmente vamos a seguir en el punto y es que este no tiene enfriamiento básicamente esta segunda habilidad es como una primera habilidad la puedes utilizar cuantas veces quieras y no hay ningún realmente efecto secundario que tienes que esperar o que te quita vida no hay nada respecto a eso así que es como el primer personaje que tiene la primera y segunda habilidad sin enfriamiento que la puede utilizar como eso como si una vida como primera habilidad y realmente es interesante el problema aquí es que su inteligencia artificial usará siempre su segunda habilidad mientras haya más dos enemigos o más este problema y evidentemente cuando hay un enemigo usará su primera habilidad su primera habilidad ataca a un enemigo con 100% de ataque hasta 120 de ataque con la subida de mejora a su vez cada vez que utilice ganará un unidad por un turno y como y efecto secundario básicamente sería si tiene mano del infierno el buff hace 45 por ciento de daño extra a cambio de un stack el problema de aquí es que todos los stacks son consumidos entonces si llegamos a tener los 6 stacks máximos podemos ganar hasta 270 por ciento de daño extra haciendo un total hasta un 390 de daño y esto sin contar las resonancias así que realmente una chancla máxima en tu cara y como dijimos la y es como funciona su efecto de inmunidad básicamente es que no puede recibir de buff y vamos con lo que viene siendo las resonancias su primera resonancia tercera afecta a su tercer ataque lo que viene siendo su segunda habilidad la que no tiene enfriamiento enfriamiento no sabemos muy bien cómo funciona pero parece que es un agregado extra así que puedes utilizar dos stacks para conseguir 30% de daño extra algo que va como contraproducente pero en sí el punto es hace mucho más daño su sexta resonancia es la que hace realmente una diferencia en ella y es que tiene 75% de no consumir los stacks a utilizar su primera habilidad la habilidad que puede subir hasta 390 quizás 400 dependiendo evidentemente tus estadísticas es estadísticas pero si 75% de no consumir esto así que pues quizás utilizar tu tercera habilidad conseguir 6 stacks del puff atacar con tu primera habilidad que no se te activa que se te active esto segundo turno que se te active esto tercero turno que se te active y así sucesivamente evidentemente para que esto llegue a pasar tienes que invertir muchísimo dinero para llegar a la resonancia número 6 pero en sí no es como que Yojime ocupe mejora de resonancias honestamente y creo que realmente siento que Yojime funciona tal cual está de momento otro sector importante de esto es que tomando en cuenta como su primera habilidad funciona o segunda es que vamos a ver oye como funciona esto respecto a jefes pues como dijimos su primera habilidad funcionará mientras el jefe esté solito sabes entonces entonces lo que viene siendo en el sonico o está solo así que va a recibir primera primera habilidad lo que tenemos es Dark Star Lord o APEP que tenemos seguidores al lado aquí en la IA va a ser inteligente para no atacar los seguidores con su segunda habilidad en su lugar va a venir atacando con su primera habilidad esto es algo bueno y malo dependiendo de cómo lo veas lo que quiere decir que es que en 0 punto automático Yojime nunca va a golpear con bajada de defensa a los jefes nunca entonces para esto ocuparás por ejemplo en APEP a Dejoicer o hembra alguien más para que realmente sea quien ponga esa baja de defensa igualmente en los otros jefes hasta el momento creo que si mal no estoy en el Shadowfire realmente es un personaje que funciona muy bien ya que en teoría debería de estar cambiando entre atacar en área y a su vez el jefe así que en teoría Yojime debería ser un buen personaje para ese sector de juego pero en sí es todo lo que tengo que decir respecto a Yojime y respecto espero realmente les haya gustado este nuevo formato de vídeo y espero ver sus comentarios en ver cómo es agrada y si realmente debería de cambiarlo o qué debería hacer al respecto y si les encantó esto pues realmente agradecería una suscripción o algo por el estilo y con esto nos vamos a la otra y adiós chao chao y y y y y